Señor, te suplico que nos permitas despertar mañana ilusionados y con la confianza de que si vamos tomados de tu mano, cada nuevo día será mejor y más bendecido. Amado Dios, gracias por tu amor incondicional. Es un faro que ilumina nuestros corazones, llenándonos de amor y fortaleza. Danos dulces sueños esta noche y mañana ilumina nuestras vidas como lo hiciste hoy. Señor, gracias porque en este día tú me mantuviste a salvo de todo mal. Amén. Buenas noches, dulces sueños.